Me estoy riendo porque Ana es tan millennial y tan activa con la tecnología que ya estaba con la mano así estirada para hacer algo ahí en su, seguramente cuenta de Instagram. Pero vamos a presentar la sección, es en tendencia de inmediato, como se debe. Caigan con ella directo, ahora se la pueden mostrar a Notero en tendencia. Ahora sí, ahora sí me puedo tomar la selfie, el selfie que me estaba tomando. Quita la mano, quita la mano, quita la mano, quita la mano, quita la mano. Eso pasa con la televisión vivo. Claro, está bien. Mira, en el Monseñor Pellín, que fui jurado hace una semana prácticamente, Eduardo Rodríguez, colega, amigo. Además, cuando sube a recibir su premio por el programa que le dieron en Unión Radio, que le entregamos al Monseñor Pellín, para un momento con todos allí, Ana Bacarela y sus demás compañeros, son Noriega, son Cirel Luna de Acosta, y se tomó una selfie allí, muy millennial también, aunque ya no esté en el reino. Pero chévere. Vamos a hablar hablando, conversando, quiero decir, de eso, de Instagram, que tiene varios cambios recientes. Hoy intenté probar el de hacer el video en simultáneo. Lo hice el otro día con Rocio aquí, pero cada uno desde su teléfono. Ahora sí ya vamos a poder como que salir cada uno en su pantalla, sin necesidad de su mano, y que estamos al mismo tiempo los dos juntos. ¿Cómo lo ves? Y también creo que hay algo con la publicidad bien importante que ellos están aplicando ahora. Sí, no, la verdad es que Instagram, bueno, tú sabes que Instagram se ha ido convirtiendo en un monstruo poco a poco, porque ha ido escuchando mucho a la audiencia, que es lo que tenemos además para aplaudirle, porque a medida que se van generando cambios, ellos escuchan mucho los comentarios de los usuarios de la aplicación. Entonces, bueno, ahorita el más reciente, que es de hace horas prácticamente, es el de Live Compartido, que es básicamente una transmisión en vivo, que la podemos hacer al mismo tiempo tú y yo. O sea, podemos hacer como una cotransmisión. Exacto. Entonces, esto, claro, uno lo ve como, bueno, no es gran cosa. Sí es gran cosa, porque son, estos son cosas que antes, para hacerlas hace un par de años, necesitabas, bueno, un estudio, un poco de cámaras y una microondas, y hoy en día, pues, yo con mi celular y tú con el tuyo podemos hacer una cotransmisión en vivo, podemos monitorear, bueno, eso también viene con la nueva actualización, podemos tener una mejor gestión de los comentarios, se pueden pinear comentarios, escoger comentarios destacados y ponerlos de primero, así como se pueden eliminar comentarios. Se gestiona súper bien el tema de la cotransmisión, porque yo puedo eliminar la doble pantalla cuando yo quiera, o sea, cuando yo quiera, yo puedo quitarte de mi doble pantalla y seguir yo sola y escoger a otra persona y ponerla, y así. Todavía no todo el mundo lo puede ver, porque hay que hacer la actualización. Eso mismo, que fue lo que me sucedió a mí. Es muy reciente, muy nuevo. Muy reciente, sí, de hecho, cuando se conectó mucha gente conmigo a la mañana, curiosamente, yo lo hice básicamente para tratar de probar la función, y de todos los contactos que tenía, creo que solamente dos podían ya hacerlo, los demás me aparecía de inmediato, no se puede establecer contacto con esta persona en simultáneo, te lo indica para que sepas que no tiene actualizada la cuenta. Claro, eso toma unos días, un par de semanas en realidad toma para que la gente actualice la aplicación, porque no es una costumbre del usuario promedio de estar actualizando las aplicaciones de Instagram todo el tiempo y no siempre la gente se entera que hay una actualización nueva. Entonces, pues toma unos días como que la gente se entere que hay algo nuevo, entonces tienen que actualizarlo. Les recordamos a los usuarios que se actualizan en la parte de software. Eso mismo. Entonces, sí, hay que hacer las actualizaciones para poder ver todo esto, pero además no es lo único que tiene Instagram. Este mes ha sido un mes súper movido para ellos, todo el tema de la plataforma de e-commerce que tiene rato desarrollando Instagram, me parece que está cada vez más potente, cosa que es extremadamente avanzado, porque ver que se puede hacer comercio electrónico o e-commerce dentro de la aplicación, sin necesidad de salir, ellos tienen una alianza con Shopify, que es esta famosa compañía canadiense experta, que además es una compañía canadiense muy bella, porque ellos democratizaron todo el tema del e-commerce. Antes uno necesitaba hacer una programación súper avanzada para tener un carrito de compra, y hoy en día no. El Shopify, la verdad es que es bastante sencillo, se trabaja mucho con plantillas, es muy customizable, es una aplicación más carga, súper rápido, es bien chévere. Entonces, bueno, Instagram tiene esta alianza con Shopify, y en este momento ya se puede comprar dentro de Instagram. Por ejemplo, yo tengo una tienda, entonces yo pongo mi carrito de Shopify, producto por producto, claro, para esto sí es importante aclararlo, porque esto a pesar de que tiene un par de semanas, el catálogo de productos hay que cargarlo en Facebook. Recordábamos que Instagram y Facebook es la misma gente, Mark Zuckerberg es dueño prácticamente del mundo digital, entonces pues hay que cargar primero el catálogo, hay que cargar primero el catálogo en Facebook, para luego poner los productos en Instagram, junto con el precio y todos los detalles, uno clica el producto y compra sin necesidad de salir de la aplicación. A mí me parece algo súper avanzado. Uy, a mí también, de verdad, esto no lo imaginaba yo a los supersónicos. Es una experiencia, total, es una experiencia del usuario cada vez más óptima, porque ya no tengo que salir e irme a otra página, y entonces pues a veces las páginas de e-commerce no cargan también, o no me recuerdo de cuál es la página, qué sé yo, entonces por eso también es el éxito de estos centros virtuales, que tienen de todo como Amazon. Te simplifican la vida. Te simplifican la vida, pero bueno, ahora poder comprar en las aplicaciones, pero hay todo un tema de educación y de generación de confianza, que en la que yo asumo que Instagram y Facebook van a invertir, para que el usuario se acostumbre a esto, yo todavía no creo que es algo que se usa de manera masiva, o que se va a usar en un futuro cercano de manera masiva, pero pues es algo que viene, cada vez es más sencillo, cada vez la experiencia está hecha para hacer la vida de los usuarios digitales más simple. Totalmente, si quieren escribirle a Ana, arroba tecnología guión bajo que beca, a veces me preguntan y cuándo va Ana y cuándo va Ana, bueno aprovechan que tienen a Ana aquí ahorita en este momento, para escribirle y para que ella conteste sus preguntas. Ahora Ana, te consulto yo, bien por esto que está haciendo Instagram con el e-commerce, me parece excelente, pero no sé si a ti te pasa lo mismo, me sigue pareciendo invasiva su publicidad, me sale a veces alguien que compra publicidad, y yo digo, ¿quién es esta persona que yo no sigo? Resulta que después veo que dice publicidad, y me sigue pareciendo molesto e invasivo, ¿qué opinas de eso? Lo que pasa es que, a ver, las redes sociales que no han migrado a este modelo de negocio, históricamente han desaparecido del mercado, entonces, si bien yo asumo que ellos saben que esto es invasivo, este es el modelo de negocio de estas redes sociales, hay que recordar que esto son aplicaciones que nosotros bajamos de manera gratuita, y ellos necesitan tener un modelo de negocio sustentable, para que nosotros podamos seguir disfrutando de todo lo que tienen, entonces, esto pasó con Facebook en su momento, ya la gente está un poco más acostumbrada a recibir la publicidad en Facebook de esta manera, pero yo recuerdo que al principio se consideraba invasivo, bueno, pero ¿por qué de repente me aparece una publicación de una gente que yo no sigo? Y entonces es una palabra chiquitica que dicen publicidad, bueno, Instagram está pasando eso, el usuario se está acostumbrando más a utilizar la plataforma de publicidad, y por eso es que hoy lo ves más, no es que sea diferente, no es que sea más invasivo, es que se utiliza más. Más, vamos al corte rápidamente, que me están pidiendo corte, y ya sigo conversando con Ana sobre esto, si le tienen alguna pregunta, arroba tecnología guión bajo que ve, y con gusto le va a contestar a regreso, ya venimos. Usted está viendo Noticias Globovisión Tecnología.